¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaixate, господа! Corima originó en El Paso y con miembros de Juárez. Bueno, los originales miembros ya sacaron la palabra de la gente rarámuri, los tarahumaras de Chihuahua. Cuando estás en Juárez siempre llegan y te dicen Corima, que quiere decir comparte conmigo. Siempre nos ha gustado el misticismo maya y la espiritualidad de los aztecas y de los mayas. Si hay una historia en el álbum, que la puedes leer y todo, pero ahorita pues que vamos a tocar es como que dicen nada más para divertirnos. Corima originó en El Paso y conmigo. Corima originó en El Paso y conmigo. ¡Suscríbete al canal!